Amigos de Deportivo Cotlán, el día de hoy les queremos presentar a uno cotlense que día a día con su trabajo, su esfuerzo y su empeño, pues hace que nuestra ciudad también esté dentro del gusto de la gente. Buenos días señor, ¿cuál es su nombre? Buenos días, José Rubén Borrego. Borrego, tú tienes una historia muy peculiar, muy especial. Eres de la gente que se ha ido de su ciudad natal a los Estados Unidos, concretamente a buscar mejores oportunidades y desde luego a estar sufriendo porque no es una vida de dulzura y de cosas positivas al 100%. Así es, es un sacrificio para buscar un buen futuro, para mejorar, para estar, tú sabes, económicamente bien y sales para allá y puedes ayudar a la familia. Puede ser algo exitoso si le echas muchas ganas de tu parte. El sacrificio vale la pena. Rubén, platicanos un poco de ti, de tu historia. Tú eres de aquí de Ocotlán, ¿en qué escuelas estuviste? ¿En la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, todo? En la primaria estuve en la Benito Juárez, en la secundaria estuve en la S-42 y en el Sabete S-49, en la prepa. En la prepa, ¿y qué recuerdas de esos tiempos? ¿Algún maestro o maestros en especial, algo que te haya marcado? El maestro Guevara, el maestro Charlie, mis maestros de toda la vida y pues me enseñaron todo lo que sé de deporte, el fútbol, el vólibol, el básquetbol. Y estuve con el profe Guevara jugando fútbol en la segunda B del C-Betis, muchos años. Muy bonitos recuerdos, muy bonitos recuerdos que me llevo desde ellos. ¿Y de los académicos, alguien en especial, matemáticas, qué sé yo? De estudio, bueno, lo que más me gustaba, ciencias sociales. Y de educación física, por supuesto. Claro. Lo que más me gustaba, sí. Qué bueno. Y ¿hace cuánto tiempo te fuiste de Ocotlán? Yo me fui en febrero de 1990, ya hace casi 26 años. Sí, y emigré en Estados Unidos abril 7 de 1990. Y desde entonces has hecho, pues allá ya una historia también, ¿no? Sí, gracias a Dios, pues sí, he trabajado en tres trabajos. En un trabajo de carpintería, duré casi 12 años. Estuve de electricista por un año y medio. Y ahorita mi trabajo es estable. Tengo 13 años trabajando por una compañía de accesorios eléctricos. Y luego, pues, el fútbol no queda de lado, ¿verdad? Y por supuesto, sí. Yo jugué toda mi vida allá en Estados Unidos, hasta que mis rodillas dijeron ya no. Entonces, a los 42 años, de los 42 para acá, llevo cuatro años siendo árbitro de fútbol. No puedes jugar, pero estás dentro de lo que es el deporte. Exactamente. ¿Y qué tal? ¿Cómo se comportan allá los deportistas? Me imagino que le pitas a latinos o también a gringos. Es abierta la liga, es adulta, es de todas las ciudades, hay tres divisiones. Y es una liga muy competitiva, muy organizada. De hecho, se llama, la pueden buscar en la internet, Internacional Soccer League. Ahí se pueden meter y mirar fotos y mirar de qué se trata y el nivel que tenemos de los equipos. Entonces, ¿cómo te ha ido con las mentadas de madre y los conatos de agresión y todo eso? En realidad está muy organizada. No hay mucha violencia. Tenemos muy, muy este... A los jugadores los tenemos muy tranquilos. Hacemos buen trabajo para que ellos no nos falten al respeto. Si me entiendes, muy organizada la liga. Qué bueno. Y pues el día de hoy que estamos aquí en el Colegio Colón, vienes pues primero por ahí el fallecimiento de un pariente. Y pues aprovechaste para venir a visitar a tu hermano Oscar, que es el coordinador deportivo de aquí, de esta institución. Sí, lo que pasa pues vengo de emergencia por la hermana... El hermano de mi mamá, Paz Descanse, falleció el día jueves, 10.45 de la mañana. Y esa fue mi razón de la que yo estoy aquí en el Colegio Colón ahorita. Qué bueno, pues nuestras condolencias que pronto pase ese momento de dolor. Y pues qué te parece la labor que hace tu hermano Oscar aquí? No, me parece muy, muy grandioso. Estoy muy orgulloso de mi hermano Oscar por lo que ha logrado. Todo lo que ha hecho y lo que ha estudiado, todos sus esfuerzos y su sacrificio, gracias a Dios lo ha llevado. Y estoy muy contento, muy orgulloso por él. Qué bueno. Y en dónde es donde radicas? Porque todo, te pregunte menos tu lugar de radicar. Yo estoy en Huntington Beach, California. Está a 115 millas, entrando en Tijuana, vienen siendo como hora y media, dos horas. Ya llevo ahí toda mi vida. Toda tu vida ya un buen rato, verdad? Y pues bueno, un mensaje para toda la gente, sobre todo a esa gente que con esfuerzo como tú, hacen su día a día fuera de esta ciudad, enfrentando muchas cosas, muchos problemas. Pues yo les mando un saludo, un gran abrazo y que no dejen de practicar el deporte, que es lo más bonito que pueden vivir en toda su vida. Los va a marcar toda su vida. Qué bueno, pues muchísimas gracias. Deseamos que pase pronto este trago amargo y deseamos que tu regreso sea lo mejor posible. Muchas gracias, saludos y abrazo a todos los ocotenses.